Se cumplen 32 años del accidente de los trabajadores de Ecopetrol que viajaban a representar a la ciudad en el torneo de fútbol Interdistritos. En el despegue del avión, no sé si fue error humano porque hasta ahorita no se ha dado a conocer. El avión está perdido, el avión está perdido. Yo estaba en todo el ar, estaba con Gustavo Arciniega y estábamos pendientes de la noticia porque era noticia. Y entonces, ya ubicaron el avión, se estrelló en el cerro de la Cuchilla y no hay ningún sobreviviente. Trabajadores que tenían su vínculo laboral con Ecopetrol, que combinaban su trabajo y la práctica del fútbol. El requisito era empleado de la empresa o en su defecto estudiantes del CHENA y por eso se salva Adolfo Barragán, que en estos momentos él puede ser un símbolo de eso, porque a él lo bajan por una resolución que saca la empresa un día antes. Reconocidos ellos en cada cancha de la ciudad por exponer buena práctica del fútbol. Está el Ñía López, que es a Mario, que venía del Unión Magdalena Arquero, y es decir, entrar yo a especificarte, todo era talentoso. Y mira que ahí culmina la carrera deportiva de Frascueli, que la empresa lo contrató como entrenador. Como entrenador, el profesor Perea, que toda la vida se la dedicó al básquetbol y lo mandan como delegado. En homenaje a los fallecidos, la cancha del Club Infantas hoy tiene el nombre del 17 de marzo. ¿Cómo recordarlo? Porque yo jugué con ellos. Yo jugué con ellos cuando estaba el equipo Dispro, Independiente, Huracán del Centro, el ciclón petrolero. Había un ingeniero que está vivo, Héctor Arango y Antonio Molina, que eran los jeques del fútbol en el centro. 32 años donde sus familiares y amigos recuerdan al padre, amigo, hermano e hijo que hoy no los acompañan.